Para entender un poco más qué relevancia tuvo esta visita y qué podemos esperar de aquí en adelante, nos enlazamos con la doctora Aribel Contreras Suárez, quien es coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, que está esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias, doctora. Preguntar primero esto, la visita de Antony Blinken, con lo poco o mucho que se sabe hasta este punto, con lo que puede ser un escueto comunicado o las declaraciones del canciller, ¿podríamos decir que es un paso positivo para mejorar esta relación que yo insisto, se ha estado complicando un poco en materia económica con los Estados Unidos en tiempo reciente? Muy buenos días, Francisco. Un gusto saludarte y atenada a tu pregunta, puesto que a la luz de esta controversia energética que se ha generado a lo largo de los últimos meses y que estamos ya a vísperas de que fuera este, sea este 16 de septiembre que tanto se había anunciado desde el Palacio Nacional de que iba a haber una declaratoria por parte del inquilino de este palacio para anunciar una postura con respecto a la soberanía energética de México, pues a la luz de esta visita justo ya se ha matizado el tono. Por parte del presidente mexicano anunció que ya no va a haber tal declaración. Esta visita que vimos el día de ayer por parte, sí, del secretario de Estado, Tony Blinken, pero también por parte de la secretaria de Comercio, también hubo una comitiva por parte del subsecretario de Energía y del director del Consejo Nacional del Hemisferio Occidental. Pues se abordaron varios temas, Francisco. Es un diálogo y siempre que hay un diálogo político es importante que no se pierda y que no se esfume. Habrá diferencias, pero también coincidencias en esta relación bilateral tan intensa, tan álgida, asimétrica, pero de sobrevivencia, Francisco. Entonces, te puedo decir que, pues como cualquier reunión, hay luces, hay sombras, pero mientras se avance y se continúen estos esfuerzos de reunirse, tanto funcionarios de un lado como del otro, pues al menos eso nos permite tener una luz al final del camino en esta álgida relación donde hay, pues muchos temas espinosos que difícilmente se irán resolviendo en un corto plazo. Habrá que esperar entonces, doctora, más reuniones en un justamente corto plazo para que esto quede bien definido y sobre todo se pueda resolver esta diferencia muy marcada en lo energético, sobre todo las declaraciones que hemos escuchado hasta el momento dicen que se está haciendo lo pertinente y hasta cordial, le pusieron como un calificativo a la reunión en privado, pero habrá más reuniones de este tipo para poder ir en la dirección que a ambos países les conviene y lo que buscan, porque lo que en el país, aquí en México, se quiere es tener esta independencia energética, pero pues se sobrepone y hasta atenta, ¿no?, con lo que pactaron en un acuerdo que involucra a tres países. Totalmente. México no puede violentar el derecho comercial internacional ni ningún tipo de acuerdo ya establecido por escrito dentro de lo que es el TEMEC, ni México, ni Canadá, ni Estados Unidos. Por eso es importante que se continúe este diálogo. Luego, en octubre, seguirá este diálogo de alto nivel en materia de seguridad, porque recordaremos que el año pasado el entendimiento bicentenario removió a lo que antes era este proyecto Mérida y en diciembre se está estableciendo que sea la cumbre de los tres jefes de Estado, es decir, Canadá, México y Estados Unidos tendrán un encuentro acá en la Ciudad de México por parte de los tres mandatarios. Eso todavía tiene mucho que definirse, tendrá que establecerse bien la sede, los días, etcétera, pero mientras continúen los encuentros es bueno, Francisco. ¿Cuánto falta? Muchísimo. Temas como migración, como narcotráfico, pues son temas que siempre estarán sobre la mesa porque difícilmente se resuelven de manera fácil. Por más que se hagan esfuerzos de inversión y de proyectos de integración y de todo lo que hemos visto a manera de accesorios por parte de un lado y del otro, pues a veces solo quedan en buenas intenciones. Sin embargo, el tema comercial, que es el gran pilar que sostiene la relación trilateral, pues es básica para que se continúe abordando desde diferentes perspectivas y esta ley que sacó Joe Biden apenas no más de un mes con respecto a los chips y a la ciencia que impulsa fuertemente el desarrollo de fábricas para poder integrar las cadenas de suministro en cuestión de los chips semiconductores, pues me parece que eso es una luz muy importante que México pueda sumarse para que finalmente industrias como lo es, los videojuegos, los celulares, pero electrodomésticos, de aviones y automotrices, pues puedan avanzar. Ahora, finalmente hay una gran geopolítica en el tema de los chips para Estados Unidos frente a su gran rival que es China y de ahí que Estados Unidos debe de entender que es mejor ver a México como su gran aliado y no como su gran enemigo porque el enemigo no está en la región. Importante para México que se sume a estos esfuerzos, que se aproveche la coyuntura para manejar y moverse hacia lo que son pues esta propuesta de que haya producción de vehículos eléctricos, de que México pueda sumarse inclusive también a cadenas de suministro en cuestión de medicamentos a la luz de esta pandemia que dejó muy en claro que es mejor trabajar de la mano y no bajo esta sombra que dejó Donald Trump cuando no quería compartir las vacunas. Por lo tanto, estamos viendo que en cuestión de balance pudiera darse que aunque no en todo se pudo coincidir y aunque Estados Unidos y Canadá están muy preocupados por el tema energético y por eso es que no vino la representante de comercio, al final del camino estos encuentros pues siempre son productivos, que se hagan en persona. No olvidemos que Estados Unidos está ahorita todavía financiando la guerra en Ucrania, que el mundo vive las consecuencias por las sanciones económicas impuestas a Rusia, que México y Estados Unidos al igual que todos los países se enfrentan a una gran debla, bacle y un gran tsunami en cuestión económica. Así que es mejor hoy ir juntos que separados. Vaya doctora que esto amerita todavía mayor análisis, pero esperemos que esto vaya en la relación que se espera, que el beneficio sea mutuo, porque muchos sienten generalmente que es Estados Unidos el que lleva la mejor parte y que a nosotros nos toca muy poco dentro de los acuerdos que hay con el vecino del norte, pero si dependemos mutuamente, mucho mejor. Muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar, doctora, y tener esta perspectiva de esta visita. Esperamos tener próximos espacios y seguir discutiendo de estos y otros temas. Muy buen martes. Feliz martes, Francisco, y encantada de poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Hasta pronto y gracias.